hola amigos, hoy os voy a hacer una comparación de dos cuchillos asequibles que son de Zolozna Zika 90 y Albeinos Teide son cuchillos muy asequibles, baratos, pero no quiere decir que sean malos yo he criticado a Arapaibnó muchas veces, pero Arapaibnó tiene piezas buenas también pero claro, como todo hay que apagarlo bueno, la funda es de neopreno, las dos, aquí la podemos observar la funda, neopreno, como que va a hacer en función lo único que es Zolozna tiene esta función del click aquí para quitarlo de más rápido, de emergencia y este no, pero vamos el mismo grosor, más o menos yo lo veo bastante similar la única diferencia es esta bueno, hay aquí que tiene un remase es la punta y esta la tiene aquí la funda empate para mi entender y gusto empate ninguno tiene agujero para drenar empate 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 las fundas cuchillo Zolozna dice que Scandi yo no creo que sea Scandi la verdad es un acero normalito pero vamos que para lo que vale está bien un acero vamos que está bien, es fiable aquí aquí es Zolozna de cerca de 90 medidas yo no sé de medidas ni de estos datos pero vamos de 9 cm desde la que la Franchute lo pone así no, es desde aquí es desde la mueca española 9 cm y el acero es de 5 CR15 que ya digo que es un acero normalito después lo que menos me gusta de este cuchillo es sin duda el mango tú lo coges los tornillos te clavan la mano a mí no me gusta no tiene grip claro con todo lo que las casas estas de goma dura con estas cruzadillas encima de los tornillos que sobresale pues tiene grip pero este cuchillo yo lo he llevado al monte y como y se ve que está usado bastante y ampolla te sale a mí me ha salido ampolla por eso que las casas si en datos tiene tornillos se puede destornillar se puede limpiar y otra cosa como lo moje y no lo sé que bien se oxida a mí por lo menos esta unidad no se me oxida porque yo lo he tenido cuidado pero que que he notado ya alguna manchita que ya he quitado yo que se lleva oxida y eso que yo este cuchillo lo que veo lo que cambiaría y he visto por ahí en algunos algunos canales que lo han hecho rectificar las casas poniéndole cinta o cualquier cosa vamos el alba y no usted para mí para mi gusto para mi gusto el acero este no este dice que en la página que es escandi yo creo que no yo lo decía yo antes este este no es el alba y no teide no es ni es cóncavo no es el cóncavo no es el cóncavo no es el cóncavo no es la medida no es el cóncavo nueve centímetros igual nueve ocho y medio pasadito y nueve te falta dos milímetros mamá el acero es de 440 porque por el precio que tiene no te van a poner un acero superior el mango es de abs pero lo bueno que yo le veo a este cuchillo es que el grip que tiene encima es también enterizo que éste también lo es claro es evidente porque si está atornillado y para mí el grip que tiene sobre todo tiene un grip muy bueno y despezo tiene algo más o menos igual 2 milímetros y este 2 milímetros yo sinceramente pues me quedaría con el alba y noz pero claro si cuando rectifique las casas estas que yo quiero rehacerlo rectificarlo pues me quedaría con el Solornal es que son parecidos y simples este no tiene el alba y no teído no tiene cremallera de ésta de aquí a mí es que eso no me gusta para nada y bueno son para el precio que tiene pues pues si yo normal listo pues funcionales y bueno hasta aquí llegó 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 ya la revisión de estos cuchillos suscribirse si queréis dar al like y cuidarse y a pasar las fiestas venga hasta otra amigo adiós y y y